Por ejemplo, a un joven coreógrafo, bailarín y maestro, que es José Roberto Solís Moreno, que egresó apenas en el 2009 de la Licenciatura en Danza Contemporánea, en la Escuela Nacional de Danza Clásica de Contemporánea. Un chico que ya ha tenido premios como bailarín, que ha participado en diversas compañías importantes de contemporáneo. Y también nos estimulamos a las nuevas generaciones de maestros que dejen también su granito de arena para las que vienen. Y tenemos a un excelente maestro como sería Guillermo Telles en Danza Jazz. Entonces, bueno, pues sí tenemos otras actividades, porque los alumnos no solo presentan algo del repertorio clásico o un fragmento de una coreografía que tenga técnica clásica, como en los grupos más pequeños, que no siempre pueden incursionar en el repertorio clásico, pero sí se hacen coreografías de técnica clásica adecuadas a sus niveles de conocimiento. Tienen diploma de reconocimiento, firmado por los maestros de Cuba, y esperemos que Puro el B también nos pueda acreditar esos reconocimientos a los chicos para que tengan ese recuerdo hermoso de esta experiencia. Y bueno, pues vamos a dar la información concreta del curso para que el público vaya haciendo sus planes. Del 16 al 31 de julio, en el Centro Cultural Olin Yolistli, que ya saben dónde está, está en Periférico Sur, 51-41 en la colonia Isidro Favela, en la delegación Tlalpan. El curso es del 16 al 31 de julio y es un horario extendido. Y puede encontrar la información en la página de la Secretaría de Cultura. Ah, sí, mire, vamos a ver. Sí. Las puede encontrar en www.cultura.df.gov.mx o en www.danzanet.com o también puede llamar, por supuesto, al 5606-8191 o 5606-6089 a la extensión 105, esto es de 10 a 3 o por la tarde, al 5665-9266, que son las oficinas. Liliana, hay algo que quiero comentarle al público que pueda estar interesado, y es que nuestra función es el curso suministra el vestuario a los alumnos. Así es, que no tienen que hacer un desembolso adicional. No tienen que hacer un desembolso y siempre los vestuarios están muy bien presentados. Son con un carácter bastante profesional. Y otra cosa es que queríamos dar dos becas del 50% de lo que sea la cuota de recuperación para dos mujeres, o sea, dos chicas, del sexo femenino quiero decir, que tengan nivel avanzado, ya que estamos fomentando el aprovechar a estos grandes maestros que vienen, aquellos que tengan un perfil profesional. A los varones todos tienen el 50%, así que bueno, no se pueden quedar. En este caso, con tu programa, pueden identificarse las dos primeras chicas que tengan un conocimiento avanzado en ballet, en danza clásica, que puedan tener interés en esta posibilidad. Ah, pues eso es maravilloso, es una muy buena oportunidad. Así que, pues bueno, dos chicas que vayan a inscribirse, ¿no? Y digan que escucharon a la maestra Mirtha aquí y que además tienen ese conocimiento avanzado. Pero en el curso también puede, está dirigido a niñas más pequeñas, ¿no? Que tienen pocos años de educación en danza, pero que pueden aprovechar. Sí, lo hemos abierto a niñas de seis años en adelante que no tengan conocimiento de ballet. Como una iniciación. Claro. O sea, tienen otros tipos de clases que son muy, también muy formativos y muy artísticos, como es en Crearte, que hacen trabajos de artes plásticas, que les permiten manifestarse también y tener una diversidad. Tienen clases de maquillaje, de acondicionamiento físico y de técnica, bueno, en su proceso de iniciación. Además, creo yo que para ese grupo es muy estimulante ir a una gran gana en el gran teatro y toda esta preparación. Tiene su espacio. Y de sentir desde chicas lo que implica el trabajo en un teatro, en una función formal, con el rigor del ensayo, el horario y todo. Y creo que es muy importante que también ellas estén incluidas en alguna pequeña participación en el teatro. Sí, siempre ha pasado que tienen su espacio. Y son ellas y ellos, porque también hemos tenido niños, varios niños que siempre se integran. Y es muy padre, pues, su vivencia, su experiencia al lado de los grandes en unos teatros tan maravillosos como es la Sala Silvestre de la Vuelta y en especial el Teatro de la Ciudad. Y en el Teatro de la Ciudad, además. Pues sí, es una linda oportunidad para todos. Pues vamos a escuchar. Pues vayamos entrando en ambiente de lo que estarán preparando en el curso de verano, que es una labor de titanes en dos semanas apenas. Pero vamos a tener un poquito más de días ahora. Vamos a abrir el curso el sábado 16 con una clase de exhibición del maestro Herbé Cortán, para que lo conozcan, con alumnos avanzados de la Escuela de Loliño Litsi de Ballet y los invitados cubanos. De entrada, ese día va a ser inscripciones, ubicación en grupos y disfrutar en la Sala Silvestre de la Revuelta de la clase magistral del maestro Herbé Cortán. Ah, pues maravilloso. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!